Dició Fiorella. Sí, sí. Qué lindo, menos mal. Un hombre de guerra, Fiorella. Hola, la verdad, ¿no? Sí. Una muñequita. No, de verdad, hubo gente que la googleó para saber su filiación. Sí. No existe Fiorella Balbi. Es un hombre de guerra de verdad. Ah, claro. Un hombre de guerra de verdad. Artístico. Un hombre de guerra. Como Mirta Legrán, que es. Pero, ¿por qué? Artístico es artista. Es profesora de crossfit, de natación, de surf. Se sabe bien todo lo que hace. 34 años, avellaneda, cuatro hijos. ¿Qué? En teléfono y DNI. Ayer dice toda la historia. Rojo y de fiel. ¿No se llama? ¿No se llama Fiorella? ¿No se llama Fiorella? No sé. Yo creo que sí, ¿eh? No sé. La bicicleta se llama Fiorella. Manda el documento. Ahora le pregunto por mis amigos. Yo, mirá que hace años que le digo que a veces hay que callarse. Sí, la verdad. Pero no. Solo salen verdaderos. Después venís con problemas. Lo único que te digo, ¿eh? Bueno, cuidado. Fiorella es la chica que apareció, que mostró un chat. Un chat casi inocente. Inocente. Dos líneas. ¿Qué casi? Inocente. Hola, linda, me pasaste tu teléfono. No, es inocente salvo si es tu pareja. No, no te vas a robar la pobre. Dejate de joder. No, es profesora de CrossFit. Tiene Martín y me dice, estoy necesitando CrossFit. Claro, ahí está. Y la traigo a la Fiore. Convención. Convención. Es fácil de convención. Es un mensaje que lo podés gambetear. Sí. Sí, sí. No es incendiar. No es para no ser mala pareja. No es para no ser mala pareja. No es para toda seriedad. Bueno, uno siempre se hace el simpático con la señora. Para mí. Chichoneo. Tontita. Pongámoslo en el extremo. ¿Romperías con un novio por ese mensaje? No. 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 Me costará un culo a todo. Estuvo a punto de decir, no rompí por eso. Y ahí nos poníamos todos a llorar. No, no. A mí, para mí, se pone todo un poco turbio con la respuesta de él. Para mí se pone turbio con la aparición del pollo. Recuerden este principio. No. Nunca, nunca la negativa tiene que ser más larga ni más fuerte que el origen. Pero tenía que ser contundente. Tenía que ser contundente. No, no, pero lo digo, pero de verdad. No, está sobreactuada la negativa. Al divino botón. Afectación de mi buen nombre y honor por injurias incalificables. La chica no. ¿Dónde? La chica no dijo nada. Hasta ahí no había dicho nada. No, pará. El que la cae acá, vamos a decir la verdad. No, no, el pollo. El pollo la cae. La Lidia, la Lidia. Pero, pará. El pollo, no. En el día del amigo, te tiene que quedar solo el pollo. No, no. No, no. Tiene buena distensión. Pero el comunicado de ustedes lo toman contra Fiorella. Yo lo tomé contra el programa Intrusos de Chile. A mí me parece que él lo hace contra los medios, es más extenso. Por todo lo que dijeron en Chile, no por Fiorella puntualmente. No nombra a nadie. No, pero a mí me parece que era contra los medios. Para dejar tranquila a Papita. El que jode. El chileno es el de Coca. Papita, quédate tranquila. Ven a esto, no sabe lo que es. Dale. ¿Qué lo escribió Papita? Sí, sí. No sé si no la cosa enteró. No sé si lo escribió. Que lo revisó antes de que lo publiquen, seguro. Está bien. Ah, yo sigo descreciendo de eso. ¿De qué? De que es algo espontáneo de él. No es de él. ¿Quién dijo que es espontáneo? No, de él. No es de él. No es de él. Me veo forzado. Pero no por Pampa. No, no, no. ¿Y por quién va a ser? ¿De dónde va a ser? Por Martín. A esta altura, creo que hasta Pampita le maneja la cuenta y lo subió Pampita. Y la prueba es que alguien del círculo íntimo de Mónaco, que no voy a decir quién. ¡Intimísimo! El pollo. ¿Juanichela? El pollo. El pollo. No, no, solo quiero limpiar, pero nada de lo que digo lo digo. Pero no lo ayudás, Linita. No, pero esta persona X que no me consigue, es el pollo. Que se llama Joaquín. El pollo, por cargada. El pollo. Los amigos no estábamos de acuerdo con la idea del comunicado. ¿Qué pasa? Los amigos ante la novia. Son melodielas. Pero es amigos versus novia. Es la novia. Gana la novia. Amigos versus novia, gana siempre la novia. Siempre, no. Siempre. Históricamente. No te podés meter en esa interna. Novia gana. Novios, amigos, gana. Con perudo. Gana madre, gana contra madre. Novia, madre, gana novia. Mata a todos. Novia, muebles, gana novia. Salvo con el fútbol. Ahí no. No, y con los hijos. A la verdad que no se me ha hecho la pelota. A los hijos ni lo puedo. Igual lo puedo. En esta relación de que tienen unos meses de noviazgo, que todavía están encendidos, la novia es un cien. No, no, olvidate. La novia es un cienico. Ahora, que Fiorella haya dicho, que Pico le diga, me calientan tus tatuajes mientras está tocando las partes íntimas. Lo descreo totalmente. Yo no lo puedo creer. Eso es muy fuerte. Puede ser un IVA que le puso. Le puso, no le puso el IVA, le puso el IVA, impuestos a las ganancias. Pero dice que tiene testigos. Todo. Fiorella dice que tiene testigos. Ah, mirá. Ayer vos, ahí vos estabas en contra de Fiorella. O sea, te despegaste de mí ahora. No, no, no. Yo de acá solo salen verdades y hago periódicos. Yo la contacté a Fiorella, le planté mis inquietudes y mis dudas. ¿Cuánto? Le dije que me gustaban los tatuajes. Rojo. Le planté mis inquietudes y mis dudas. Detén esto. Y me dijo que tiene testigos. Rojo, para acá. Rojo. Son más fiorelistas que Fiorella. Yo la escuché ayer en Confrontados. Y cuando le preguntaron si había testigos de la parte en la que el hombre se había tocado las partes, dijo, ah, no, no, eso no es testigo. A ver, ¿lo tenemos? Como que los testigos son auditivos. Pero, para, vamos a escuchar a Fiorella. Estuvo en Confrontados. A ver, ¿qué dijo Fiorella? Fiorella, 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 Fiorella. El encuentro de Fiorella, Balbi y Pico Mónaco. La modelo contó que el cruce viene desde hace dos viernes atrás, cuando lo encontró al Pollo Álvarez, a quien conoce desde que ella era promotora del autódromo. Ese día me crucé con el Pollo y otra gente. El Pollo me invitó a pasar a su camarín a tomar algo. Cuando aparece Pico Mónaco, el conductor de combate le dice a su amigo, mirá qué linda que es mi amiga, sostuvo Fiorella. Según la modelo, Mónaco comenzó a piropearla. Morocha, estás re buena. Me calientan tus tatuajes. Ahí, Pico se empezó a tocar sus partes íntimas cuando me dijo, me calientan tus tatuajes. Fiorella sostiene que la situación duró cinco o diez minutos y se sintió acosada. También la modelo aseguró que el ex tenista le pidió que bajara sus pantalones para ver los tatús de su cola. Las maquilladoras escucharon toda la situación, no vieron cuando se tocó los genitales, pero tengo testigos, señaló. Las personas que me conocen saben quién soy, no busco prensa, no me interesa ser famosa. Tengo trabajo como modelo y profesora. ¿Qué es eso de famosa, chico? No jodas más, no le interesa. Te niega hablar, no habla más. Mirá, Gordo, mi idea no es pasearme por todos los programas. ¿A él? Me dijo que... Ay, cofía. Pará, pará, pará acá. Negro, te doy una oportunidad. Pará. Pará acá. De verdad, no seas tonto. ¿Por qué? No hay nada que ocultar, te doy mi teléfono. Te lo doy y leo. No, 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 nada que ocultar. Al rojo vivo. Nada que ocultar. Qué miedo me da. Pero fuera de joda, ¿no? Mirá, Gordo le pone al tío. Mi idea no es pasearme en todos los programas. No. No me interesa ir por todos lados para que hablen. Si, total, van a hablar mal. Hablar. Porque me vuelvo a poner... Habla capicúa, por eso. La verdad, no quiero hablar porque no tengo ganas de discutir con gente que no estuvo en ese momento. No tengo ganas de darle el gusto y de perder tiempo. ¿Cuánto cobrás? ¿Qué pusiste aquí? No leas las personas. No leas lo que dice él. ¿Cómo le pusiste eso? ¿Qué es esa foto? Lo de, no lo leas. ¡Apa! Estoy terminando el secundario. ¿Y el tatuaje este? Ah, mirá vos. Ah, te mandó fotos. Ah. ¿Y vos qué le mandabas? ¿Por qué te mandas acá a una amiga? No entiendo. Yo confié. Pará, pará. Hiciste mal, Rojo. Investigación Rojo. Escribile. Escribile. Mandale un audio, mandale un audio. Soy Dami. El final, nada más porque está bien. Bien bosa en la pregunta final, ¿eh? A ver, es bueno. Para votar tú. Dale. Él le dice, ¿tu nombre real es Fiorella Balbi? ¡Muy bien! Muy bien, Dami dice. ¿Por qué la pregunta esa? Sí, gordo. ¿Sí, gordo? Sí, gordo. Sí, gordo. Mandá el documento, Fiore. Sí, gordo. Mandá el documento. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque tú vas a poner el nombre, panfilo. Porque Fiorella está en el registro civil. Ella no es del medio. Ella no es del medio. Es un nombre artístico. No, porque la rastreás. Es verdad lo que pasó con Pico Mó. No, la rastreás. La rastreás. No, no. Fiorella Balbi. Antes se llamaba María del Carmen. No, pero, chicos, Fiorella no es del medio. ¿Quién quiere ser mío? ¿Ella es amigo? Fiorella, Fiorella. Fiorella, Fiorella. No paremos tarde. Íntimo. No quiere ser del medio. No quiere perder el tiempo. Falta gente de la brasilera acá. Fiorella. Mar del Plata. No, no. La banco, la verdad la banco. Si no quiere hablar es porque no tiene más pruebas para mostrar. Fue víctima de una situación que ella no buscó. Ella fue invitada a un programa. También, por favor, te va a pasar lo mismo que Florencia. No lo digas. Basta. ¿Qué Florencia? Con Maggi. Ah. ¿Qué crees? Flor Maggi. Ah, pero paren, paren, paren. Está la persona que va a grabar todo. ¿Quién es? Acá despeja todo. Mi crédito, mi crédito. Con esto despeja todo, olvídate. Habla el pollo, Álvaro. No, no, paren, no sean tontos. Que hable el amigo. Lo quiero escuchar al pollo. ¿Y va a haber un juicio oral hoy? Sí. ¿Y va al pollo a lugar de testigo? Sí. ¿Me hago cargo de la torre que mira para acá? De todo. No, no, no. El pollo me hunde. Yo sin la gratis. El pollito, habla bien de mí. Es un garganta. El pollo que pisa. No, no, somos fans. Este ala polla. ¿Pero por qué le pasa ahí? Es amigo de los amigos. Y a mí que no me pasa nada. Tiene que ver. No sé. No, voy a defender el pollo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Voy a defender el pollo? Yo estoy segura de que esta nota es de inmolación por su amigo. Totalmente inmolación. Que beneficia en un 200% la posición de Mónaco. ¿Y con Mónaco está en el país? No. Estaba llegando hoy. Estaba ayer. Hoy no sé. Estaría llegando. No vuelve. Se pegó la viola. Le dijo, retome chofer y volvió para acá. En el aire, hizo un trompo y volvió para acá. Tiene que llegar porque mañana tiene que grabar su programa. Así que tiene que estar acá. Ah, no se da el aire si no llega. Miren, vete en el programa de Pico Mónaco con el pollo. ¡Debatan las bolas! Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo el pollo, Álvarez, mi teoría cuál es. Es el amigo que se tira arriba de la granada, por vos. Claro. Sí, el pollo yo lo banco. Mirá, mi mujer le ordenó la pieza y yo lo banco igual al pollo. ¿A quién le ordenó la pieza? Al pollo, una nota, es verdad. Mi mujer fue a la casa del pollo, Álvarez. Ah, una pareja abierta. ¿La nota de las zapatillas rosas la hizo Leticia? La hizo mi... Dice, la casa, ese era un quilombo, le tuve que ordenar toda la casa porque no le podíamos hacer fotos para la nota. Pero cuántas zapatillas que tiene. Está bien. No, no vamos. Si ellos son felices, Gorgito, sí. Pero ¿qué tiene más? Gordo, ¿sos feliz? ¿Vos sos feliz? ¿Cómo? ¿Le cambiás las sábanas también? No, gordo. No, ¿cómo las sábanas? Olvídate, gordo. Bueno, el pollo Álvarez seguramente aclarando todo. Sí. Yo creo que después de esta nota... Vamos, Paquete. Sí. Todo más que la novedad. Sí. Pampita y Pico se casan. Sí. Va a traer tranquilidad. Hola, Pollo, ¿qué tal? Hola, Karo, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo estás después de todo lo que está pasando? Perdóname, Guati, perdón, Karo, ya te lo dije antes. No quiero hablar del tema porque ya terminó el tema. Karo y Juan tienen una pareja, yo no soy pareja de ellos. Juan es mi amigo, a Carolina la conozco, me caen mil puntos. Pero Guatita dijo que vos tendrías que hablar y que mostrar cosas. Está bien, bueno, no sé, hay que preguntarle a Karo, no tengo ni idea. Pero quedaste en el medio también. Está bien, que en el medio no pasa nada, pero no puedo, no quiero hablar del tema, de verdad, porque no, no sé, no quiero, no quiero. Te mandaste un mensaje a Marina Calabró que leyó Jorge. Explicación del pollo. Esta mina quiere prensa y lo quiere joder a Juan. En un camarín donde hay afuera mil personas, ¿no es muy absurdo? O sea, ¿qué? Si no hubiese habido mil personas... Al pollito, mira que tenés para meterte a jugar. Pollo, con todo respeto, Pollo, de verdad. Pico, decir al pollo que como amigo se cae. No. Es Jorge Real, ya sabe todo. ¿No es tu amiga o no es tu amiga? ¿Quién es mi amiga? Fiorella. No es mi amiga Fiorella. Pero tenés el número de teléfono y le mandás tu novio. El número de teléfono lo tengo, sí, sí, claro. ¿Pico es tu amigo? Pico es muy mi amigo. Sí, obvio. Si no hablo o no hago una cosa o dejo hacer, es porque está todo consensuado obviamente con Juan. Si hablo todos los días, somos amigos. ¿Está enojado él por toda la situación? ¿Cómo no va a estar enojado si lo están acusando de algo que no tiene nada que ver? Es una locura lo que se está diciendo de Juan. Igual está todo bien. ¿Hablaste con Carolina? Sí, hablamos en su momento, pero está todo bien. Es una mentira. O sea, es una mentira de Fiorella para con lo que dijo Juan. No sé por qué lo hace, pero bueno, ya ha pasado en otras oportunidades con otras cosas. Esta me parece un poco más grave. ¿Algunos creen que Pampita no te quiere a vos mucho por tu currículum? No, me llevo bien. Me llevo bien con Carolina y Juan es mi amigo. ¿Pero Jorge está acertado con la teoría? Jorge lo rebanco. A Jorge lo rebanco. Igual todo ese equipo me gusta. A mí me gustan intrusos. Muy bien. ¿Qué banca, eh? No, Pollo, no, de verdad paso. No, no. Tiene un problema, Pollo, tenés un problema, de verdad. Ya te lo digo. Por ahí que ya seas mi amigo. Ya somos amigos. ¡Sí! Tiene un apoyo y tenés que entrenar más en eso. Bajo presión sos muy flojo. Sí, muy flojo. Dos micrófonos tenía nada más. Dos. Digo, y me aflojaste. Pero estaba molesto. Porque lo cago a pedo. No esperaba las cámaras. No, no lo esperaba. Con ningún punto de vista. Pero él no está preparado para esto. El Pollo nació como actor, fue actor. No le fue bien como actor y terminó siendo... ¿Dónde fue actor? Sí, intentó ser actor, no sé dónde. Rojo y vestido. Esos son primeros pasos como actor. Pero no digas término. Gordo, pregúntale a Fiore. Conductor es un piso. No, igual. Aparte, mira mucho al piso, ¿viste? Eso también me da... No aguanta la presión, a mí me da miedo eso. ¿Dijo algo que comprometa al señor Juan? Sí. ¿Aleas y comón? Primero que a la novia le dijo Carola. No la sabe ni quién es de cámara quién sale. Yo lo que dice es que lo conoce al pollo. El pollo fue 10 años promotora de turismo. Ah, y el autódromo. Entonces dice que de ahí lo conoce al pollo durante 10 años. Para Fiore son amigos, para el pollo era un río. Sí, dan boxe. Lo que pasa en boxe es que quedan boxe. ¿Qué pasa en boxe? ¿Qué dan boxe? En una caja. ¿Por Dios? Sí. ¿Por Dios? Igual, puedo preguntarle a las mujeres del lugar. Somos dos, sí. Vos tenés un novio como Pico Mónaco y tienen un amigo como el Pollo Álvarez con el historial del Pollo Álvarez. ¿Te gusta o no te gusta para que salga a comer con Martín? Bueno. Tres veces por semana. Convengamos que el historial de Mónaco no es mejor. ¿Quién con quién? No, Álvarez. Con lo cual, yo confiaría. ¿Por qué no confiaría? Me parece que en todo caso el problema es Pico, no es el pollo. Exacto. Vos decís que lo lleva por el marco. No confiaría. A mí los amigos, en general los amigos así me hacen reír, me causan gracia. Claro. En el lado es el que sería el problema. El Pollo es un amigo divertido para salir. Por eso yo estoy diciendo, a los varones nos gustaría tener un amigo como el Pollo Álvarez. No sé si a las mujeres les gustaría eso. Pero es que la que se preocupa por los amigos tiene un problema. Ella tiene que preocuparte por el señor de al lado. La respuesta es no. El 95% de la mujer le preocupa a los amigos. El amigo soltero preocupa siempre, señora. Pero no, se preocupa al de al lado si se deja... Ustedes son de limpiar amigos. Soltero y pirata. No, soltero y limpiaste a pirata. ¿Sí qué? Ya se limpiaste a amigos. Ya se limpiaste. ¿Cómo le voy a limpiar a un señor de 49 años? ¿Te imaginas? No, no. ¿Qué tiene que ver? No. El amor es un boludo. No, bueno, digamos. Ah, bueno, digamos. Ah, 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 ah. Había un pico de sufrir. No lo es marina. No, te digo más, no es pícara. Me cae en bien. Trato de quedarme bien con los amigos siempre. No, estamos hablando del amigo del pollo. No, no, está con el tramposo. Del pollo de turno. El pollo de turno. Sí. No, 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 me cae bien. Tiene uno medio pollo. Ah, diste. Pero no lo voy a nombrar. No, 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 ¿cómo lo voy a nombrar? Porque si no, ensuciás al resto de todos los demás. Por lo general son pícaros divertidos. Es en el alma de las reuniones. Es enbole que no vayan. Pero bueno, es cierto que si uno está en pareja, los amigos quedan en relegados. Igual, viste, está justificándote. No quedan relegados. Siguen siendo personas individuales. Está en el andar de pareja. Le hizo borrar a todos. No. No, nosotros somos los piratas. Uno nunca tenía que dejar de ser igual. El grupo Somos Los Piratas terminó. Pobre Martín. ¿O no? ¿Existió? A mí Fantino me dijo que era Jack Sparrow, Martín, una vez. ¿Ah, sí? Me lo dijo, sí, sí. Lo dijo al aire. Le gusta a Fantas, siempre poniendo baños fríos. No, Martín es que estuve terminada un mes con Fantino por esa frase. Bien. ¿No está con... ¿Tenemos...? Ah, no, no está con... Claro, ayer le estuvimos haciendo la guanta en Pampita. Y habló, y habló. Y hoy habló. Y habló, y habló Pampita. Vamos a ver qué... Pobre Pampita, ¿no? Ahora le iban por un tal vez de por qué es la mujer, de las tres mujeres más lindas del país. Sí, divina. ¿Está pasando un gran momento? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? El karma, Jorge. Iba a decir, ¿por qué cosa es verdad? Sí, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, con la más linda, con la más deseada, está barba, entonces, ¿qué necesidad tenés? No la quieren ver feliz a Pampita. No. Pero que se regla. Como si fuera una conspiración internacional. Bueno, no sé si es una conspiración internacional. Pero la Balbi se despertó. Es una conspiración internacional porque viene de Chile la información, prácticamente. Igual los engaños, las lindas también son engaños. Claro. No, ya sé, pero fue te diciendo la pregunta. La respuesta es confirmar que estás con la más linda, en todo caso. Vas con otra y sí, la verdad que lo que tengo... Ah, voy a decir para... No, Mónaco. Para reconfirmar que a vos te gusta mucho tu mujer, tenés que ir con otra. Teoría rojo. Sí, la pasé más con otra y sí, no, la verdad que es muy rara. Tu teoría es muy rara. Esto, perdón por tu amiga, pero a mí me huele a un poco de arribismo. Un poco. Un poco. Un poco. Marina, te digo, no te lo voy a permitir. No, porque si le sacás el IVA a lo que dijo Fiorella, es un hombre que quizá le dijo, che, qué buenos tus tatuajes, y de ahí montamos... Es capaz que le dijo, ¿cómo me calientan tus tatuajes? Pero no desde la parte... Pero el IVA le pone a ella con, se agarró las partes, y él con el comunicado. Pero justo le picaba. Él le pone ahí, le acomodando el gallinero. Y él se lo pone con los 10 minutos sobándose el gas. No, no, no. ¿Cómo? Saquenlo del aire. Pero es un monstruo. No, pará. Es un animal, no olvídate. Olvídate. Es nuestro pollo Álvarez. Es nuestro pollo Álvarez. Tartu es nuestro pollo Álvarez. ¡Ah, me pico! ¡No, mué! ¡Diez minutos, mué! ¡Me picaba! Ustedes se acomodan todo el día. Están todo el día acomodándose. No sé qué problema tiene. Te hablan y dicen, escuchame una cosa. Y vos decís, ¿qué es lo que voy a matar? Capaz que era eso. Están todo el día jugando. Muy bien. Puede ser que sea eso. Capaz que sea un tic. Y ella lo interpretó para otro. Para qué era. A ver, papita, por favor, dale. Hola, Carolina. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Vos? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Pico, no... Sí, sí, estoy muy bien con Pico. ¿Y respecto a todo lo que se habló, ¿qué tenés para decir? Nada. ¿De lo que se dijo? Nada. Él se está ocupando. Él se está ocupando con sus abogados. Él es nuevo en la tele, así que para él todo esto es insólito y no le puedo decir que se acostumbre porque no te podés acostumbrar a algo así. Fue algo totalmente sorpresivo y malintencionado. ¿Te pareció precipitado ese comunicado? No, yo no influí en nada. Fue lo que él sintió y yo lo acompaño en todas sus decisiones y me parece bien que quiera, no sé, cuidar su nombre, su honor. ¿Su pareja también? No, porque eso nunca estuvo en duda. Se dijo también de que ustedes tuvieron una discusión en Gardiner. ¿Eso es cierto? No, no, no es cierto porque la noticia salió cuando él ya estaba en vuelo a Chicago, así que hasta el sábado nosotros no pudimos hablar y inclusive el viernes era algo muy chiquito, yo pensé que iba a quedar ahí y bueno, con el pasar de las horas y los días fue creciendo todo. Pico es mi novio, es parte de mi familia, vive en mi casa con mis hijos, es un ser en el que confío absolutamente. Aparte de que es mi amor, lo conozco, sé lo buena clase de persona que es y cómo trata todo el mundo y lo educado y lo caballero. Así que nunca tuve ni la más mínima duda al respecto. Creo que a veces, no sé, la gente busca un oportunismo, busca cosas de mala manera porque la verdad que todo se consigue a base de esfuerzo y trabajo, no se consigue haciendo daño. El pollo Álvarez no habló mucho, pero vos habías dicho que hable, si es tan amigo de él, que hable el pollo. Sí, debería hablar, debería hablar. Está en su conciencia. Él sabrá qué clase de amigo es y cuánto se la juega por un amigo. ¿Hablaron? Sí, hablamos, sí. ¿Discutieron? Es un tema nuestro, pero como te digo, yo no soy su amiga ni tengo que trabajar con él, así que no le puedo exigir nada. Yo con mis amigos, pero salgo a defenderlos y a capa y espada, y más cuando, si tuviera pruebas, ¿sabes qué? No dejaría que la noticia circule ni un minuto. Pero bueno, así me manejo yo en la vida y así soy de leal con la gente que quiero. ¿Crees que el pollo le faltó? No sé si todo el mundo es igual. Si pones las manos en el fuego por pico. Por supuesto. Yo creo que esto nos une más y yo trato de ser la mejor mujer y la mejor compañera en un momento así. ¿Creías que esto no iba a pasar, esta situación? Realmente pensé que esto iba a ser un año re tranquilo porque yo hice un cambio en mí y quiero vivir tranquila y quiero trabajar feliz y quiero venir a trabajar con linda energía. A veces tiene que ser el cambio en uno, no esperar. Yo quiero estar en la tele, me encanta trabajar de esto. Antes te enojabas ante los rumores, ahora no. Y bueno, pero eran momentos distintos míos personales. A veces había momentos de mucho dolor y no es tan fácil ponerse a hablar cuando uno está tan lastimado o con el corazón roto. Ahora estoy viviendo una situación distinta. Renuevo mi carnet de fan de Pampita. Muy buena nota. Me gusta esta Pampita. Antes, en otra época, no se te quedaba tanto tiempo. No. Dos consideraciones. Menos para algo tan personal. Por eso, dos consideraciones. Primero, el pollo se comió de frente a Pampita. Está claro que hubo una pelea. ¿Qué sentido? El pollo dijo, hola, Pampi, y atrás. Parola le dijo. Parola y 30 minutos por veloz donde lo mató. Lo hace casi responsable de la situación. Igual, la mamá, no comparto. ¿Qué tiene que ver? Ponele que las cosas son como dijo Fiorella que son. que como ella conocía al pollo desde hacía 10 años cuando se la cruzó le dijo, che, veníte al camarín a tomar unos mates. Eso es lo que dijo que en ese momento estaban... No hay yerba, dijo uno de atrás. Bueno. Se lo presentó como un billa de cuero. presentó Pico, mira qué linda es mi amiga, qué sé yo. Ponele que hizo eso. Y eso lo convierte en qué, en un entregador de mujeres. Y en el caso, en el peor de los casos que queramos pensar que es un entregador de mujeres, eso justifica si tu marido, novio, pareja, le dio calce. El enojo de Papita pasa por meterse. Por meterse, por hablar y agrandar todo eso. ¿Habrá de qué? Lo dice Pampita en la nota. Pensé que... Esto lo agranda su novio. Pensé que el viernes era una cosita así de chiquitita y terminó de agrandarse precisamente porque el pollo habló. Pero habló cuando. ¿Una vez que ya... Pero ya había sacado el comunicado. Primero fue el comunicado. A mí me parece que es fácil agarrársela con el pollo que es la eterna. Es lo que pasó entre ellos, chicos. ¿Cómo conociste? Bueno, si es como el otro día contaba Daniel y no tengo por qué dudar que hubo una especie de discusión o vos entonces la conocías que fue el reclamo que le hizo a Pita a Pico Mónaco. Entonces, a partir de ahí ¿y cómo la conocías? Y por lo que he preguntado yo antes sin haber visto la nota ¿cómo te cae a una mujer un amigo que tal vez es buena onda tal vez no tiene mala intención pero bueno está siempre rodeada de chicas? Adri, no es te presenta minas la chica estaba circunstancialmente No, no, no pero te la presento te saluda. Te presenta minas es un tipo que dice vamos a salir los cuatro y te caen cuatro minas Hay una realidad si viene un amigo y dice una cosa es te presento a mi amiga y otra cosa es mirá que linda que es mi amiga hay otra intención en la perspectiva. Vas a un camarín errar Hasta allá de que conozco gente que forma parte del círculo de Pampita y de Pico que no era de antes o sea que no conocen cómo era el trato con Vicuña y dicen que los ven muy relajados que ella está muy relajada que descreen de esa situación de obsesión que tenía ella antes no porque descreen que no sucediera sino que no pueden creer porque ven una Pampita súper relajada y una pareja muy enganchada sin muchos resquemoles porque se dio cuenta que en las últimas horas explotó demasiado más de lo que ella pensaba igual está claro que el pollo por un tiempo queda exento exento del grupo de Pampita no tengo que trabajar con el drama no lo único que va a dejar es que laburen pero por un tiempo va a quedar hay una cuarentena sobre el pollo ya claro pero aquí es igual el pollo no lo conozco al pollo personalmente es divino es re bueno no estoy diciendo que no lo conozco pero no lo conozco personalmente que me parece es el extrovertido si es el que está soltero se mete al pedo porque la verdad acá el que le metió la mano de Blake está bien el comunicado primero no pero lo metieron al pollo como le o sea porque entra el pollo en la historia porque le escribe a Marina porque cuando cuenta dice que era que el pollo la metió ahí y que la entró no es que toda la narración tiene que ver con eso claro es él el que se la presenta él el que se la la historia concreta en los pasillos en los pasillos de Endemol ella quería ir a sacarse una foto fue el pollo con Fiorella pero ella dijo quiero sacar una foto y le negó todo turbio chicos a Marina le negó dice se quiso sacar una foto con nosotros y dijo ni siquiera eso le dimos del otro lado ella dice que hace 10 años que se conoce entonces digamos hay un turbismo la puede conocer la puede conocer y cuando se quiere sacar una foto le dice que no también chicos está claro existió el hecho ella se quiso sacar una foto el pollo es el galán y se quiso hacer el galán en realidad le quiso dar el pollo y quiso usar esa situación está claro y ella enganchó y se agarró de esto y lo exageró un poquito puso yo no creo lo de las paredes ¿ustedes conocen? nada sí claro todos no es una historia la historia existió eso del encuentro se conocieron fotos todo y nada más que no hubo fotos no hubo fotos porque no quisieron todo lo demás por la misma o hay y no la no, yo hubiera parecido vos te pensás que Fiorella si no tuviera la foto con Pico Motta no, Gordo, no la hubiera publicado no, porque no le importa este medio no quiere ir al programa no quiere ir a otra cosa no va a venir nunca capaz que la provocan tanto y Fiorella termina mostrando la foto pregúntale si hay fotos igual hay una frase Pampita cuando dijo él se está ocupando me hizo borrar a Escobar cuando le decía le decía a Popeye te lo andaba el coraje el otro iba hay una segunda parte de esta nota porque la aprovechamos a Pampita ¿de qué habla ahora? y de los chineses ¿qué pasa con los chineses? no la quieren ¿por qué no la quieren a Pampita? ¿qué hizo Pampita? ¿qué maldad? trabajó ahora con el conductor de intrusos en Chile pero que se nos vamos a preguntar ¿qué les hizo Pampita a los chilenos? ya la aburallaban el jurado bailando al lado es susceptibilidad hirió como para la chazandina es una sensación nuestra le preguntó y fuimos a preguntarle primero a Pampita a ver qué dijo que le aprovechamos ayer que estaba radiante para contestar de todo si este rumor haya surgido en Chile ¿qué te genera? no puede haber surgido en cualquier lado fueron ellos los primeros pero no voy a decir Chile porque acá lo levantaron en todos lados Chile fue mi casa a 10 años me abrieron las puertas de todos los canales tengo mucho cariño por los chilenos tres hijos chilenos muchas amigas chilenas y la familia Benjamín siempre va a ser mi familia así que con Chile tengo algo muy fuerte y jamás podría hablar mal de ese país bueno ahí está ella contesta de su lado dice yo no tengo nada por Dios cómo voy a tener algo con Chile pero uno de acá nota que particularmente Pampita acá dicen ayer decían la China también ¿no? la China también rompe hogares le dicen y a Pampita la modeloca una cosa tal vez es el pueblo que tal vez es divino la familia Benjamín que tal vez sigue siendo como ella dice su familia pero otra cosa son los medios los medios son un poco más picantes con Pampita con Pampita no sé qué ahora en un ratito vamos a hablar con Michael Roldán que es periodista de de intrusos allá de Chile donde surja ¿está ok? Michael está Michael Jorge Rial te saluda de intruso e intruso ¿cómo andás? hola Jorge ¿cómo estás? bien ¿vos cómo estás? todo bien gracias bien esto con imagen sería un bombazo ahí está ahí te veo ahora te veo Michael ahora sí ahora estamos haciendo tele yo no los veo pero los saludo desde acá che Michael arranco con esta pregunta que me hacía ayer y que la continuidad de hoy es ¿hay algún problema en Chile particularmente con Pampita? ¿hay algo que les molestó que les molesta de Pampita? acá acá súper buena tu pregunta y te la agradezco Jorge acá no hay nada en contra de Pampita no hay nada en contra de Pico Mónaco en contra de Benjamín Vicuña acá nosotros como programa periodístico intruso programa de farándula nos llega la información desde la productora y nos llega la información de que Pico Mónaco habría estado coqueteando con una chica luego llegamos al nombre de Fiorella de hecho nos enteramos que Ángel de Orito le habría hecho una entrevista y en base a eso nosotros lo que hacemos es pasar la pantalla a una chica que dice tener pruebas hay pruebas que uno puede encontrar más o menos creíble que entiendo que ustedes también han revisado con algunos mensajes de audio de supuestas maquilladoras pero le pasamos la pantalla para que una chica hable de una historia en la cual ella se sintió y lo dijo ayer en Confrontado violentada agredida como mujer acá hay dos partes de la verdad totalmente distintas una que tiene Pico Mónaco la otra Fiorella pero no existe absolutamente nada en contra de Pampita como se podría llegar a pensar como una persecución a embararle la vida en ningún caso no hablo de persecución hablo nada más que cuando surge algo de Pampita se le entra un poquito más a fondo digamos por eso te preguntaba tal vez haya quedado un resquemor se lo quiere mucho tal vez a Vicuña en algún momento lo ha tratado por eso te preguntaba no tanto periodísticamente si sentís que en general el público no le cae bien Pampita a ver yo creo que el público indudablemente el público de Chile puede ser que le crea más a Benjamín Vicuña o a este principito hay cosas de Pampita que para todos llaman mucho la atención como el caso cuando ella filtra o muestra a través de redes sociales las imágenes de su casa de estas cámaras de seguridad que nos impactaron tanto pero también como hay una alta parte de la población que también va en contra de Benjamín Vicuña y de ciertas actitudes yo creo que acá y como nosotros lo estamos tomando va más allá de que sea Pico Mónaco obviamente es interesante Pampita un tremendo personaje conocido acá en Chile querido por algunos odiado por otros que este genera debate pero acá yo insisto hay un contexto y una realidad país no solamente en Chile sino que también en Argentina que habla de de las mujeres y de cómo se les está tratando a las mujeres y en ese sentido nosotros pasamos la pantalla de una chica que se sintió lo insisto con sus propias palabras que se sintió agredida nosotros estamos en pro de la defensa de la mujer más allá de defender a estos grandes personajes que por ser se les podría creer como el caso de Pico Mónaco no siento que exista algo personal con Pampita por lo menos nosotros no lo sacamos la noticia desde esa tribuna Michael te escucho y te escuché antes hacés hincapié en una entrevista que le hicieron en Canal 13 del programa de Ángel Debrito y que no se pasó al aire vos sentís que hay una protección y que si existe esa protección sería confirmar que algo pasó a ver a mí yo mejor ustedes lo sabrán mejor que nosotros acá en Chile pero por lo menos nosotros acá en Chile siempre ha existido la idea o la impresión de que Ángel Debrito tiene una cierta cercanía al grupo de Pampita yo no me voy a meter en los lineamientos editoriales de ningún programa ni chileno ni argentino todos ustedes mismos deben tener un libreto de por lo menos 10 notas y de esas 10 deben haber 5 que no salen al aire eso ya es decisión de cada programa pero claramente llama la atención llama la atención que una noticia que puede ser tan potente no se lance tal vez periodísticamente ellos sintieron que no existían las bases no existían las columnas los sustentos para lanzar esta noticia y es súper respetable pero ya desde ahí nos llega a nosotros la información nos llama la atención además que yo personalmente soy quien conversa con Fiorella y a mí me parece que Fiorella la gente puede creerlo no pero sí tiene un discurso que es bien coherente que es mucho más coherente a lo que hemos visto del lado de los cercanos a Pico Mónaco específicamente la historia del Pollo que ayer en Confrontados decía no conocerla y después Fiorella mostraba un mensaje de audio del Pollo donde era hablaba con una cercanía y una familiaridad que por lo menos llamaba la atención Michael sobre este tema puntual yo lo hablé con Debrito Nobleza Obliga si le pregunto en algún punto es para transmitir su versión él reconoció que en su momento le habían hecho una nota y lo que me dijo es que no veía consistente el testimonio que le parecía que la historia hacía agua por un montón de lugares y que él tomó la decisión editorial de que eso no se emitiera y negó cualquier tipo de presión o de conocimiento de Pampita del tema me explico quiero transmitir la palabra de Ángel porque le pregunté y esta es la respuesta que me dio me parece perfecto me parece perfecto yo por eso te decía tal vez ellos editorialmente sentían que no tenían los sustentos nosotros sin asegurar en ningún momento que esta historia fuera real nosotros todo el rato asegurábamos de que era la verdad de Fiorella pero nos parecía interesante emitirlo por ir más allá del personaje por ir más allá de Pico Mónaco por ir más allá de Pampita por ir más allá de Fiorella por ir básicamente a la historia de una chica como le puede pasar a muchas mujeres que efectivamente sufren ciertos episodios donde los hombres me incluyo las tratamos como un pedazo de carne más que como un cerebro pensante y esa lógica para nosotros era tremendamente interesante yo entiendo porque ayer también conversé con Fiorella que en caso de que esto efectivamente llegue a la justicia ella ya conversó con ciertas personas que no tendrían ningún problema en atestiguar a su favor siendo testigos de esta situación o de algunas que se habrían originado el día viernes ahí en la productora vos entonces por lo que podemos entender le creíste todo lo que dice Fiorella te parece que es un testimonio contundente que lo que ella está diciendo es acerca de una chica porque lo pintás o por lo menos como lo entiendo como una chica casi agredida acosada por un famoso y que muchas veces a los famosos los cubrimos y que ustedes salieron en defensa de una chica anónima que se sintió maltratada por una celebridad a ver yo estoy parafraseando a Fiorella ella dice haberse sentido agredida y yo si tú me preguntas a mí personalmente yo siento que su discurso es bien consistente yo siento que su discurso a ver muchachos en Argentina y en Chile los tongos no faltan estamos acostumbrados sobre todo en el mundo de la farándula a trabajar con personajes que acostumbran a inventar cosas acostumbran a realizar tongos a mí me parece que en este caso sin conocer mayormente el historial antiguo de Fiorella a mí me parece que su discurso si fuera mentira hablaría de una muy buena actriz y ojalá la busquen en las áreas dramáticas ¿cierto? tal vez y pasa en muchas ocasiones de que hay dos verdades y tal vez para Pico Mónaco esto sucedió de una forma no tan fuerte como lo contó Fiorella yo personalmente sí encuentro que tiene un discurso bastante consistente y más allá de defenderla a ella como tú lo planteas nos parecía interesante el poner esto sobre la mesa porque también conocemos y acá vamos a salir un poco del tema de Pico Mónaco los deportistas son una raza por decirlo de alguna forma que suelen trabajar muy en bloque y que suelen utilizar ciertas técnicas para conquistar a las chicas ciertas técnicas que a mí por lo menos no me parece que salen de la lógica de los deportistas no estoy diciendo que Pico Mónaco le haya sido infiel a Pampita pero a mí me parece consistente el discurso de Fiorella de lo que he conversado desde el minuto uno en que nos llegó el rumor el Cahuil hasta ayer que he conversado un rato con ella ¡Gracias! ¡Gracias!